El amor que tanto me ayudaba a ser feliz Hoy se va con ese adiós que tú dijiste a mí No te puedo detener, esa es tu decisión Ya no te buscaré, ya no te buscaré Solo en sueños te podré ver Y aunque te extrañe, prometo que ya no te llamaré Prometo que ya no te haré mensajes De mí ya nunca volverás a saber Y aunque te extrañe, y extrañe el roce de tu linda piel Le pido a Dios que te cuide y resguarde De mí ya nunca volverás a saber Y de verdad deseo que Dios te cuide y te resguarde Porque ya no estaré para cuidarte como antes Y nuevamente, Alex Rivera, el infamoso Scrappy Y la nueva era, allá en Nueva York Y el saludo es para Yasmín Vélez Hasta el este de Los Ángeles, California De parte del grupo El amor que tanto me ayudaba a ser feliz Hoy se va con ese adiós que tú dijiste a mí No te puedo detener, esa es tu decisión Ya no te buscaré, ya no te buscaré Solo en sueños te podré ver Y aunque te extrañe, prometo que ya no te llamaré Prometo que ya no te haré mensajes De mí ya nunca volverás a saber Y aunque te extrañe, y extrañe el roce de tu linda piel Le pido a Dios que te cuide y resguarde De mí ya nunca volverás a saber Y aunque te extrañe, prometo que ya no te buscaré Y este es un éxito más, para que lo toque David Martínez y su disco móvil cafetero Allá, en la Unión Americana Y aunque te extrañe, prometo que ya no te llamaré Prometo que ya no te haré mensajes De mí ya nunca volverás a saber Y aunque te extrañe, y extrañe el roce de tu linda piel Le pido a Dios que te cuide y resguarde De mí ya nunca volverás a saber ¡Oye, oye!